Pelé sobre Maradona, espero que algún día juguemos juntos en el cielo. Este es el mensaje de Pelé tras la noticia de la muerte del futbolista argentino, Diego Armando Maradona, este 25 de noviembre de 2020. La muerte del exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, este 25 de noviembre debido a un paro cardíaco, dio la vuelta al mundo. Es que más allá de sus claroscuros como deportista, Maradona ha sido considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El otro es Pelé, el rey, a nivel deportivo y hasta fuera de la cancha, siempre hubo cierta competitividad por el trono. Pero también ha sido una historia y vínculo cargado de idas y vueltas, de peleas y reconciliación, de acercamiento y afecto. Este 25 de noviembre, ni bien conocida la noticia, Pelé se expresó en redes sociales y lo hizo con una impronta de fe, con un claro deseo de reencuentro de cielo. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda, dice Pelé. Un día espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo, sentencia. El mundo del deporte llora, la gente de fe reza por el alma de un hombre, famoso sí, con idas y vueltas, pero hombre al fin necesitado de misericordia como todos. No solo Pelé se refirió a Maradona como era de esperar, a lo largo y ancho del mundo el adiós al futbolista argentino se hizo sentir. En Argentina ya decretaron tres días de duelo. El desafío será conocer los detalles de la despedida en plena pandemia. El cantante argentino Fito Páez dijo, adiós barrilete cósmico, vivirás en nuestros corazones, el 10 forever. El tenista Rafael Nadal. Hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue Maradona, uno de los deportistas más grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi más sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina. El portero español Iker Casillas. Día triste para el fútbol. Ha fallecido Maradona. Descansa en paz, genio de este deporte. Descansa en paz Maradona y brilla para ti la luz perpetua. Vamos a hacer tres oraciones por su alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Descansa en paz. Amén. Amén.